Bueno, he salido un poco tarde, pero no pasa nada, ya que vamos a ver, me asomo porque quiero pillar la primera, si no es impu... Bueno, no hay nada, con izquierda tampoco, no entiendo, ahí está, no, es que la verdad está, joder, me ha pillado en un mal momento de... Vale, vale, gracias, tío, no, hombre, no, joder, si tienes un compañero mío arriba, bueno, vale, ya está, lo que se le empiece pillingui, a ver si conseguimos llegar a la casa, si lo vamos a ir interesando, vale, creo que la trinchera aquí no va a estar mal, a ver, le da el pie de mi heliado, macho, puto cadarro, poner los pies ahí en la cara al tío, no entiendo, a ver, esto por si acaso a alguno se le antoja, que nunca está de más, ¿dónde coño estáis? ¿Dónde coño estáis y por qué coño yo no os veo? Lo que es ni puta gracia esto ahora mismo, ¿eh? Compañero, quita. Uy, el lagazo. Poco, poca risa ahí, ¿eh? Yo sé que te vas a tomar, si es que... Igual te digo que yo lo sé. A ver, uno... Venga, toma, no seas tontorron, ahí está, gracias. Recarga un poco, si no importa, ¿ah, podéis...? Ah, vale, que es mi compañero. Te puedes ir, tío, pero no ves que ya lo tengo controlado, de verdad, si te estoy controlada, podéis ir. Lo tengo, chicos, tranquilo. Mira, Flower. ¿Qué haces, tío? Disparándonos desde allí, si es que ya a veces no entiendo. ¿Cómo que ha batido? ¿Pero qué haces, tío? Me han matado por tu puta culpa. Es que no me gusta que vengáis a campear a mi casa. Joder, es que eso no se hace, tío. A ver, tú, uno... No, no, por la derecha, no. ¿Ves? Es que me tenéis que dejar la casa. Es que así no se puede. A ver... Por la derecha no quiero a nadie. Eso me lo cogeis. Ahora por izquierda. Me cago en tu madre. Me cago en tu madre como me haces. Joder, todo para... Necesito aquella casa. Vale, perfecto. Y de verdad, compañeros, que lo del campeo en la casa, lo tengo. O sea, de verdad que eso lo manejo, tío. Podéis iros a dar por culo a otros, tío. Venga, asomar, va. Va, no seáis tímidos. Venga. No, es que el daño te... Te tienes que asomar por aquí, mira. Por el carril ese. Mira, así, como ese. He tenido miedo aquí. No me mates. ¿Vale? ¿Cómo venías, eh? Qué goloso. Lo malo es que ahora no puedo reponer la vez, tío. Eso no me ha hecho mucha gracia. A ver si me espero aquí. Viene uno. Venga. Venga. Claro, si usted lo tiene que ser tímidos. Uy, uy, uy. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, ay, ay! Me voy. Es que me has jodido aquí, macho. Tanta pen y tanta polla. Ahí está. Toma, por listo, por listo. Por su normal. Joder, macho. A ver... ¿Cómo? ¿Cómo? No sabe cuántas balas, tío. Bueno, eso es lo que más se odio siempre de este juego. O sea, la ventaja debería de ser otra. Pero un chaleco antibala es que te proteja los explosivos a mí. No me ha hecho ni puta gracia nunca. No me ha hecho ni puta gracia nunca. Se ha servido una buena vez. Me van a matar. Me voy. Arriba no. Me he hecho el lobo. No te he visto. Por gilipollas. A ver, tira allí va a tirar. ¿He sido yo? No. Ha tirado el compañero. Esto de las partidas locas no me gusta a mí, ¿eh? Tío. Uy, uy, uy. A ver. De uno en uno. Asoma, va. Asoma, hostia. Que te estoy esperando. Joder, tronco. Así no se juega en equipo, ¿eh? Y cada uno hace aquí lo que le da la gana. A ver, si no se quiere asomar y para cuando yo quiero ir, ya me asomatan esto. No, no. No, no, no. No me gusta esta gente. Venga. A ver, se puede que mueves. Esto no hay que salir de la casa. Es que no hay... Vale, va, ahora sí. Podemos estar bien colocados. Vale, se pone aquí. Venga, va. Uy, que vienen por detrás. ¿Entrás? Venga, chaval. Ahora venís, venga. Ahora sí, ahora sí, venga. Que yo os vea, que yo os vea. Vamos. Uno, dos y tres. Ahí está el primero. Vete a esta. Mira, si la puedo seguir copiando. Vamos. ¿Qué haces, tío? Que no sé ni de dónde venía. Vale. Venga, siguiente. Por favor, podéis continuar viniendo. ¿Qué no me va a mover? Me voy a poner esto por aquí, por si alguien lo quiere. Asoma. Una, dos y... No os dispararéis, compañeros. Dejadlo hacer nada. Pero, tío, es que vienes con mucho... Uy, uy, uy. Por dejar de apuntar. Si es que... Oh, perfecto. Tiro luego cuando tiran luego de respuesta. Es genial. Mira, qué buena idea. Uy, hay veces que hago las cosas bien y hay otras que... Vamos, es que lo peto. Me ha dado el no-scop, ¿verdad? Me lo ha dado, me lo confirman. Me ha dado eso. A puta, por lo menos hoy. Por lo menos eso me lo ha respetado. Ya se ha ido mi UAV y ahora se irá su UAV de arriba. Genial. Perfecto. Bueno, venga, pues... Este chaval... Este chaval... Este chaval no entiendo yo muy bien. Venga, uno. No me mates, tío, porque es que estoy intentando hacer la partida. A ver... Claro que estamos ganando. Es que solo faltaba que no estuviésemos ganando. A ver, el de arriba y el de abajo, los dos no. Los dos no puedo, los dos no puedo. Uno, vale. Es que mi arma se lo disparaba a un lado, tío. Eso ha sido rara. Entonces, tú no, no. Mira, dos flores. Este está yo solito. Lo mató. Y sale el otro también, ¿eh? Y la vez yo también me mataba uno. Perfecto. Sí, ahora va. Pues aquí está. 35 bajas. Ja, ja. Hasta 7 minutos, me cago en... ¿ emotionales? Sí, ahora va. Sí. Sí.